Frío, parezco la Barbie. Frío. Bueno, a mí me da todo el fresquito. Es un invierno primavera. Menona. Me gusta bebotearla. Bebotearla hasta morir. Coco nos deja el sauna, Elisabeth. Sí, es un saunita lo del coquito, mi amor. El saunita del coco. El saunita del coco saliendo. ¿Por qué cerró tan tarde la coca hoy? No sé. ¿Por qué se quedaron hablando? Estaba copado. Ahora después de las transmisiones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta, me gusta cómo se copan. ¿Cómo están, chicos? Muy cansada. Hoy estoy cansada. Hoy estás cansada. Hoy estoy cansada. Bueno, te hacemos el aguante. Así que, te hacemos el aguante. Tejamos una red acá. Tejan ustedes, hagan el programa. Una red de pesca. Sean buenitos. Pórtense bien, hagan todo lo que hay que hacer. Hoy es un día... Sean compañeritos. Con manos llenas de cosas. Es el día. Hoy es el día del puto. Sí, hoy es el día. Hoy es San Puto. Feliz día. Hoy es San Puto. Feliz día a todos los putos. A todos los putos que nos llevan a nadie. El día, el día del puto. El día de la diversidad. Claro, es pelotudo. Sí, el día de la diversidad. El día del orgullo. Sí. El día de ser quien querés ser. Eso. En definitiva. Un aplauso. Feliz día a todos los putos, tortas, trabas. Todos. Todos aquellos que alguna vez decidieron ser cualquier cosa que no estaba dentro de lo que se esperaba. Que no tenga nombre. Claro, dentro de lo que se esperaba de... Ya tenés novio, no sé. Ya tenés novia, te vas a casar. Los que no respondieron a esa pregunta en algún momento de sus vidas se dijeron, ¿Qué sé yo lo que voy a hacer? No sé. ¿Qué sé cómo voy a resolver mi vida? ¿Quién voy a amar? ¿Cómo voy a amar? O tengo novia, no novio. Claro. O tengo... O tengo... ¿Qué sé yo? No sé. Soy esto. Pero es un chico o es una chica. Una persona. Ya cuando te preguntan si es un chico o es una chica es porque no saben. Ya cuando la persona no diferencia al chico de la chica, a esa cosa de... También que hay chicos que son como más andróginos. Pero es un signo de la vejez absoluta. Como cuando fueron los hippies. Yo no me doy cuenta si es un hombre o una mujer. Pero porque tengo pelo largo no te das cuenta si es un hombre o una mujer. Es muy de yemame esa. Es muy de yemame. ¿Es chico o es chico? ¿Es un hombre o una mujer? ¿Es serio? Mi mamá, mi hijo con cuatro años que tenía novia en el jardín le preguntó. ¿Y de qué color tiene la pielcita? ¡Ah, no! Cuatro años tenía el nele. ¿De qué color tiene la pielcita? Sí, cuatro años tenía el nele. ¡Pantivo, antivo! ¡No se puede creer! Tremendo. El miedo que tenía. Por ahí. La verdad que es raro. Es raro que los padres... Porque a veces no son solo los padres, los amigos, las personas que de pronto te dicen... ¿Y vos qué te importa? Viste gente que capaz que no conoces tanto y que se mete en tus elecciones sin saber todavía si vos sabés qué querés, si no lo que sabés. Igual me parece que para de dónde veníamos culturalmente en nuestro país, con la ley de casamiento igualitario se adaptaron bastante rápido. Bueno, hubo otras antes, hubo otras antes, igual te voy a decir. Primero la Unión Civil y además la Ley de Identidad de Cienero. Eso fue importante. Eso fue clave para que la ley ayuda mucho, aunque parezca que es una pelotudez. La ley pone blanco sobre negro, pone negro sobre blanco. Esto es legal. Esto es legal. Entonces yo no puedo llevarte en preso, no te puedo decir que está mal, porque la ley determina que está ok. Hay setenta y pico países en el mundo que... Habla bien, setenta y pico países. Setenta y pico de países en el mundo en donde ser gay es un pecado. Todavía. Es un pecado, es un... Bueno, hay gente que atrasa. Todavía hay países donde no hay aborto legal. Vas en cana. Todavía hay países donde no hay aborto legal. Un montón de países. Hay mucha gente todavía que... Si sos puto, por ejemplo, ¿qué países donde sos puto te...? En Rusia. Ahora te digo, en Rusia sería más lejos. En Rusia. En Rusia, pero no toda Arabia. En algunos lugares de Arabia se puede, pero en algunos otros no. No, quizás podemos hablar de China. En China, me parece que no sé si en China. Es un lindo tema. Los países de este lado, ¿no? Son los complicados. Yo creo que es complicado siempre la mente de los dictadores o de la gente que no... Que lo acepta que el otro no es como vos. Que es distinto. O sea, porque el problema es cuando no podés aceptar que la otra persona no es igual a vos. No quiere lo mismo que vos. No le gusta lo mismo que a vos. No, eso es forma de gobierno. Pero vos que sos activo o pasivo. ¿Quién hace de mujer? Bueno, hay cuestiones... Preguntas, sí. ¿Quién es la mujer? Pero, a ver, la pregunta típica de dos hombres. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién hace de mujer? Porque para el papá o la mamá, más que nada para el papá, el que hace de activo es menos puto. Es menos puto, claro. Es menos puto. Eso dicen los tacheros también. Es menos puto. ¿Cómo se es menos puto? Porque aparte es activo. Si tenés la versatilidad de hacer las dos cosas, maravilla. ¡Wow! ¡Maravilla! ¡Puma! ¡Sos una multiprocesadora! ¡Claro! Y de las mujeres, ¿y con qué se arreglan? ¿Con los dedos? No es lo mismo. No es lo mismo que una... Esta, ¿sabés por qué eligen mina? Porque no se las cogieron nunca. ¿Sabés lo que le hace falta? Nunca, nunca, nunca les dieron chota. ¿Perdón? Falta chota. ¿Perdón? Que el señor falta chota. Alejandro falta chota. No vino. ¿Dónde está el... Ay, no vino. ¿Dónde está falta chota? No vino. Claro, ¿viste esa cosa? No, y el chico se veía venir, ya de chiquito, se vestía con la ropa de la mamá. Era obvio. Y ella no hizo nada. Se lo festejaba. Se lo festejaba, se reían. Se le decía que iba a salir artista. ¿Sabés qué artista travesti salió? Artista de la cola se hizo. Mirá. El día que le regalaron la muñeca. Claro, claro. A mí cuando me regalaron la sirenita esa que yo tenía y me la robaron, se dieron cuenta que yo ya prefiraba más que puto. Pero yo dormía con muñecas y no... No, mi vieja cuando se dio cuenta que yo tenía una sirenita y la peinaba y la peinaba, ¿sabés qué? Me la sacó y me la escondió y nunca más la recuperé. Pero es tremendo que te la escondió. Me la escondió. Y después aceptó lo más bien mi putez, ¿eh? ¿Pero a qué edad aceptó tu putez? Cuando, y, 16, 14, 15. Una edad difícil para aceptar para los padres. Sí. Es una edad difícil porque a veces es más fácil. Es tremendo esto. Pero a veces es más fácil aceptar cuando son más chiquititos porque te da como más ternura el nene más chico. Te da como más... Claro, no tiene sexo. Yo creo que lo que a las sociedades más les cuesta bancarse es lo vinculado al placer. O sea, que se dé placer o que un tipo esté con otro tipo, que una mina esté con otro... Eso es lo peor. Que la mina... No que sea amiga. Cogiste, bancátela. Claro, si cogiste, bancátela, mamita, te gustó abrir las piernitas, ahora bancate el bebito si no lo querés. O sea, todo lo que tiene que ver con el placer molesta. Porque debe haber mucha gente frígida. Olvidar, no es imposible, no es imposible que... ¿Por qué? Y aparte, ¿por qué aquellos que hacen las leyes, los que llegan al poder, deben ser gente impotente, gente con problemas sexuales? No, de verdad. Porque si las leyes las hacen ellos, si las leyes las hacen aquellos que están más arriba que nosotros, y siempre son leyes que tienden a limitar tu placer, a limitar quién puede ser libremente, quiere decir que algún problemita no tiene que ver con la moral, no tiene que ver con la ética, tiene que ver con algún problemita que vos tenés que te cierra al placer. Y por lo general, los señores que llegan entonces, o señoras, por lo general son más señores que señoras, para mí, para mí, son todos cornudos. No, para mí. Por eso tienen un problema con el placer. Si no, no lo pueden tender. O el culo les pide y no les quieren dar. O sea, o son tapados, algo les pasa. No resolvieron algo. Algo no resolvieron, porque ¿cómo podés ser tan moralina? Y la sociedad cristiana, para empezar, sin hablar de otras religiones, el placer es pecado. Lo que está legislado, regulado, lo que no se puede, no podés morfar, no podés coger, no podés mirar. No metas con nuestra religión, Rusa. No metes con nosotros. No metes con religión nuestra. Porque nosotros no nos importa el carajo. Vamos mucho mejor que ustedes. ¡Eh, hey! nosotros nos casamos, nos podemos divorciar cuando era chica cuando iba a la secundaria me daba mucha bronca me daba envidia todas las chicas judías porque tenían mucha más libertad sexual la chica judía se iba al kibbutz y sabías que volvía toda acogidita y nosotras para nosotras era un tema poder coger porque te dejas tocar por adentro o por afuera no, por adentro no imaginate, si después me dan más ganas y si después no me van a respetar no te van a respetar en la cabeza de las chicas de nuestra edad ya si entregas eso no te van a respetar si no tenés más nada que entregar ya me queda el culo no tenés más nada que entregar no te van a respetar no te van a respetar no te va a tomar en serio yo le dije a mi mamá, no quiero que me tomen en serio yo no me quiero casar quiero que me tomen y mi mamá me dice bueno, está bien podés tener sexo entonces imagínate en esta charla si yo le diría 14 tenés sexo pero no te estés por casar varias veces buenísimo pero quedate tranquila está muy bien mamá mi amor vos sabés que antes hablábamos de los países donde no se podía por ejemplo vos decías ¿cuál es que está penado? Irán, Arabia Saudita Yemen, Sudán Somalía, Nigeria pero en algunos merece la pena de muerte esas chotas enormes desaprovechadas desaprovechadas en culos de varón desaprovechadísimas ahora el que sí el que nace gay ¿qué hace? o sea, o es gay igual y muchas chotas tan grandes y muchas chotas tan grandes y muchas chotas tan grandes en el culo bueno, te hace que bueno eso es lo que pueden hacer los nigerianos no pasa en todas partes en algunos países hay pena de muerte Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Qatar, Mauritania por la ley islámica la Yaira o sea, te pueden matar todas de turbante y de barba el hombre ¿por qué son todos barbudos? para que se demuestre que son hombres claro para que se vea que el hombre es hombre allá son barbudos los dos la mujer también no digas así porque las mujeres feas vos no sabés son diversas vos no sabés si son barbudas o no porque están todas tapadas mi amor la mayoría entonces no lo sabes y te digo una cosa son diversas no son barbudas bueno, ahí vamos a hablar de tu diversidad ¿cuál fue tu elección? que quizás tu familia te dejó de hablar todo lo que sea diverso distinto la tía torta la tía torta me encanta está hermosa Olga, vení Olga la tía torta que se empieza a cortar el pelo cada vez más a lo varón y nadie le dice nada a la tía torta que puede ser la solterona puede ser Víctor Heredia o la tía Olga o la tía Olga el papá puto el papá puto la tía Olga la tía muy muy este cantante de de canciones col colo de colosina colosina acá arriba si vos tenés una colosina acá arriba es una igual igual pelo cortito canoso pelo corto igual es un estereotipo esto es un absoluto estereotipo antiguo y muy antiguo I will survive es muy antiguo porque en realidad ahora las chicas no, no estamos hablando de una señora estamos hablando de la señora vieja de la torta vieja de la torta mayor de la chica no, profesora por ejemplo de geografía profesora de geografía grandotona como tipo la de la conchatoro ¿cómo se llamaba la de? la tronchatoro la de la de Matilda la de Matilda ese tipo de mujer que vos decís mmm un celador ahora las chicas que son bisexuales o o lesbianas siguen siendo las femeninas son femeninas bellas preciosas femeninas no están con una con una leñadora y el uuuh hallando tal cual no son bomberos algunas hay algunas que son señores bomberos levanta los palos hay de todo hay de todo pero digo que bueno que sea diverso que bueno que no seamos todos igual que bueno que seamos todos diferentes está lindo ¿no? está lindo yo me acordaba de los tíos putos que nunca se casaban los solterutos los solterutos que tenían el pantalón tiro alto son solterutos esos tíos tiro alto con cinturón le daban de comer a la cola claro yo creo que sí se hacían las tontas yo creo que capaz que no en una época se iban a pasear todas por Florida y La Valle y van de Levante por ahí los viejos ¿y dónde garchaban? en un baño en una tetera en los cines en los cines en el cine arte en el cine arte mi amor hola en el cine arte en el ABC en el ABC o en el cine porno del once un amigo escuchó que le decía uno al otro gracias señor gracias agradecían el polvo qué hermoso eso cuando se agradece el polvo en las primeras filas todas las primeras filas nunca fui nunca fui a la ABC a mí me gustó igual lo perversón yo fui a varios cines en las cabellas que subí al del once pero mi amor vos no parabas de estabas en el baldío en todos lados yo la verdad que ese culo pedigüeño no paró y no me paró ninguna época ni nada yo iba qué bueno que te cuidaste siempre porque podría podrías haber estado con Rojasón con Rojasón porque está buenísimo poder seguir cogiendo con toda la gente que uno tenga ganas y todo el tiempo y sin explicarle a nadie nada pero con protección y cuidándose siempre porque a veces se mezcla el no bueno total no me importa nada no importa la libertad y otra la boludez pareciera que a uno como no le importase a nadie le importase a muchísima gente hoy de verdad el mundo si no está en la diversidad no está no existe más el mundo derechito que lo metes en un cajón lo almidonás y le pones una etiqueta gracias a Dios eso no existe más estamos totalmente abiertos entonces hoy la consigna justamente es si alguna vez si alguna vez no me vuelven a ver si alguna vez tuviste alguna elección que no tiene por qué ser digamos con una puede ser alguna mujer que no le haya gustado a tu familia pero si podemos hablar de algo diverso sería mucho más lindo bueno hay gente que no tolera que alguien salga con un negro por ejemplo mamá no te digas una persona que dice es oscurita la nena mamá claro o sea lo diferente lo diferente molesta porque no lo podés catalogar y lo que no podés catalogar a la gente en vez de decir que maravilla que bueno voy a aprender algo de acá le da miedo pero te lo vienen repitiendo en la casa de chiquitito si le paso a todos te lo transmitieron pero vos tenés que bueno los chicos ya ahora cortaron con eso gracias a Dios porque uno ya ha dejado de transmitir ese miedo ese el diferente ese el malo el negro ese el negro el punto el peligroso o sea todo lo que no sea lo que uno es pero nosotros cortamos con ella nuestros padres nosotros ya cambiamos nosotros como padres ya cambiamos eso y además yo creo que internet mezcló todo para mí eso tuvo un rol y aparte bueno vivimos en un mundo mucho más globalizado la globalización trajo cosas de mierda pero también trajo el hay muchísima más gente diferente digamos hay muchísima gente participando en la crianza de un pibe por suerte no los criamos nosotros solos ya no corren ese riesgo es que por suerte no estamos nosotros todo el tiempo antes del pibe hasta que llegaba su exogamia cuando podía salir al mundo salía 16 17 o sea peleaba ahora también siguen pudiendo lo pueden hacer un poquito antes pero conocen un montón de otras cosas antes hay muchos chicos tienen información a los 12 13 a los 12 13 años o antes inclusive a los 10 reciben mucha información y tienen una maravilla la procesan muy rápido todo lo que aquello que nosotros no lo podemos procesar por ideologías de mierda metidas a con un con el con el pájaro carpintero tiqui 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 ellos no les pasa yo me acuerdo a fines de los 90 aparecía el primer flor de la B la primera travesti en una tira y ahora en 100 días para enamorarse hay un chico chica digamos un chico chica un chico trans yo parece que todo el mundo habla de eso yo no lo vi una sola vez me gustó me gustó la novela pero nunca lo llegué a ver lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien todo lo que cuentan ellos está bien contado cuando algo está bien contado es creíble es creíble está muy bien un chico chica que está muy bueno digamos como esto de decir yo no quiero digamos yo no soy esto este envase viste que vino no soy esto yo miro una serie que capaz que vos la miras en esos canales que yo miro home and health jazz and jazz que es una nena que nació yo le estoy siguiendo la historia que es una chica un chico en realidad nació chico y decidió de muy chiquitito ser una nena no la vi jazz se llama j-a-z-z o jazz solo o siendo z no lo sé no me acuerdo y ella decidió ser muy ni bien era chiquitita muy chiquitita decidió ser una nena y todo y hacer el seguimiento de en el jardín en el colegio los padres cuando empieza a salir con chicos porque a los chicos no les gusta salir con el pibe que es un pibe pero que se viste como una nena todo ese crecimiento la siguen dando la serie home and health creo que es si no me equivoco si h-a-n-h creo que es eso y la verdad que es te abre la cabeza todo el tiempo los pibes te abren la cabeza si uno los mira y tenés que aprender no podés dejar de aprender viste que uno de los hijos ahora es hijo sean se llama ahora uno de los hijos de angelina jolie y brad piz y si les pasa a ellos gordo que nos pase a nosotros me las ategu cuál es el problema hay un poquito menos de plata para los tratamientos pero mira antes no salían del closet cuántos actores que hoy tienen 80 años sabemos que son gays y nunca jamás lo dijeron creo que fue en el 2000 Juan una entrevista Juan Castro una entrevista que le hicieron en el planeta urbano contó así nadie sabía que Juan era gay todos sabíamos pero no se publicaba todos sabíamos los de los medios y todos le decíamos Juan contalo vos porque es obvio se va a saber se va a decir y en ese momento estaba muy mal visto que te acusen de gay no porque todavía los gays en la televisión en la pantalla era el estereotipo del gay como ya no la que no que como que era se hacía el puto muy maripona se hacía el puto y eran todos se reían del puto del puto y nos reíamos del puto mariposón y traje el audio de Juan cuando lo contó en sábado bus porque fue la primera vez que lo contó en televisión fue la primera vez que alguien dijo yo creo que la peña lo dijo antes yo creo que seguro pero en la tele no le digan la peña porque no es un putolino hoy pienso que es Flor Peña y Juan es la Castro para mi para siempre lo amo yo me di cuenta que Juan era gay porque un día voy a la casa de un amigo de otro amigo y está la foto de Juan con él chongueando guau ¿qué haces boludo? vos te sacaste una foto así así le doy toda la si le digo pero por qué no lo decías porque rascaba con las chivas que él venía como oyente a la discoteca de la radio se hacía llamar el lagarto Juancho como antes los oyentes se ponían nombres entonces se ponían nombres fakes no fakes pero así como apodos nicknames y se ponían unos nombres y él era el lagarto Juancho cuando lo vimos entrar al lagarto Juancho te lo comías te lo cogías encima te garchabas encima cuando entró y se daba se besuqueaba con algunas locutoras conmigo nunca se besuqueó y yo le digo boludo por qué te besuqueabas con las minas y por qué me daba cosa decir que era puto el novio de Karin Cohen hace mucho que te estoy diciendo no seas mala que fea lo que estás diciendo ay hay todes discúpenme que fea y ahora vas a hablar mal de Amalia Granata también y yo no estoy de acuerdo con lo que piensa pero hoy ya no traje un audio traje el audio de Juan de cuando lo contó ay buenísimo lo tenemos cuando Juan Castro cuenta creo que no debe haber sido la primera vez que se contaban al aire que eras gay pero en un programa masivo sábado a la noche que lo veía todo el mundo en una época donde lo veían a repeto la gente prendía la tele para ver prendía la tele para ver a Nico Repeto y Juan Castro dijo esto que pasó que me pasó a mi yo vivo durante muchísimos años muy rápido en mi vida tenía los 22 años un trabajo y ganaba muchísima plata y estaba como muy enfocado en mi laburo y ahora tuve un parate de trabajo al menos televisivo que me hizo de alguna manera reencontrarme conmigo mismo y creo que lo declaré en esa revista ni lo tenía preparado declarar en la planeta urbano que me gustan los hombres porque llegué a un momento de maduración en el cual no tenía por qué ser un secreto ni yo sentía que había algo malo en mí ni que estaba mal lo que yo hacía dentro de las cuatro paredes de mi dormitorio y porque también se me cantó decirlo lo que generó en los otros me parece que es un tema de los otros lo que más me gustó fue que mi viejo me llamó esta semana y me dijo vos sos un valiente y me mandó un beso con eso todo bien lindo mi amor que lindo escucharlo de nuevo hay cuanta gente que se fue boludo ahora pienso que estaría haciendo ahora Juan Castro sería un número uno si seguramente pero capaz que se hubiese dedicado porque me imaginaba haciendo cosas de periodismo investigación metido metido de verdad de los periodistas de verdad en ese momento para un periodista ser puto era tremendo porque tenía que ver con la credibilidad ¿entendés? y era una cosa fuerte estamos pensando también lo que hubiese también estamos pensando lo que hubiese sido Peña vos tenés un problema de audición Peña en las redes hubiese sido un fin 5 de la mañana sin poder dormir y empezaba a tirar y empezando a tirar en Twitter lo que hubiera sido por favor Dios se hubiese dado unas palzadas porque como a él las balas no le entraban o sea podía generar toda una situación y dejar que los demás se pelearan entre ellos no llegó a claro no no llegó abrió la cuenta abrió la cuenta de Twitter pero bueno nada no llegó a no llegó a la época Ford me acuerdo que justo Ricardo Ford había salido hay lo que hubiera dicho Peña pero Ford quería hoy un Ford estaría haciendo un programa estaría haciendo por ejemplo tratables el para mí mamá la verdad es que muchos abrieron estamos nombrando toda gente que abrió este camino que abrió un camino porque cuando es una cagada pero cuando el famoso lo dice cuando el famoso de alguna manera lo le está dando la derecha a quien no es tan conocido y que tiene que pelearla en el barrio que tiene que pelearla en un trabajo viste si ese que le va bien viste que hay ese que le va si Angelina Jolie y Brad Pitt tienen una hija que quiere ser nene y capaz que no te da tanta vergüenza a vos porque no sé por qué tenemos que compararnos con Angelina Jolie como si fuéramos a en algún momento claro vernos en la esquina del super no sé por qué nos comparamos con ese tipo de gente yo creo que a los más viejos viste que cuando nosotros éramos chicos queríamos ser igual a los demás claro el orgullo era ser con todos pero querer ser igual a los demás significa no tener personalidad totalmente pero digamos que no te pase a vos o que justo tu hijo no sea el diferente seguramente más que nada uno siempre lo decía para que no sufriera no para que no sufra para que no sufra bueno pero el mundo es de los bueno la verdad que todos sufrimos todo el tiempo por un montón de cosas y no se lo no puedes evitar el sufrimiento a los pibes a veces está el adicional que es por la elección el sufrimiento de los padres claro pero está por sufre más el pibe capaz que tiene que elegir y que está bulineado o como rezagado capaz que sufre más pero también se hace más heavy después se hace más duro después cuando nace y se pone y florece agarrate mirá como vino la barbie en bicicleta tremendo de verdad viniste así en bicicleta no ves que estoy de negro toda de negro para no llamar la atención la gente que no te ve del otro lado tenés una peluca de color platinadísima me miraba la gente como el pelo como si te hubiera venido al viento muy pintarrajeada pero era poquito pero hizo que me hice suave hoy la cara suave suave hoy es el día de la diversidad me miraban 4 o 5 pero yo dije hay que montarse porque es el día de la diversidad es el día de la diversidad tal cual y me vine en bicicleta bueno entonces hoy la consigna tiene que ver con la diversidad como te encontraste en tu vida eligiendo algo que no era lo que se esperaba que vos tenías que elegir y como lo fuiste manejando como hiciste como lo hablaste tuviste necesidad de hablarlo porque hay momentos donde uno tiene ganas de hablarlo y blanquearlo hay momentos que decís basta lo que tengo que estar haciendo una vida paralela a mi no me gusta la frase saliste del ropero no que estaba haciendo dentro del ropero que era narnia poniéndose la ropa de la madre que estaba escondido porque a mi el ropero que estaba haciendo poniéndose la ropa de la madre esa es una buena nunca lo pensé así para mi el ropero era como que estaba para mi alguien que se esconde en un ropero no la está pasando bien y no y no para nada claro pero salir abrir la puerta salir salir pero que feo salir del closet salí con el tapado de mamá listo la gola no todas quieren ser una gorda puto como vos bueno es una manera bueno empecemos el programa son las 4.32 me encanta este tema de Gloria Gainer para empezar